Alrededor de 100 ciudadanos marcharon la mañana de este domingo de este remate Paseo de Montejo al Monumento a la Patria para manifestar su inconformidad ante la manera de gobernar del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Queremos llamarle la atención a todos los servidores públicos que se pongan a trabajar. En este caso el Congreso Nacional tiene una propuesta desde mayo, desde nuestra reunión en Morelia en mayo, de que AMLO está traicionando a la patria específicamente por toda la gente que dejó entrar sin papeles, sin registrar siquiera una huella digital. Nos va a ver a todos con las cadenas rotas, ya estamos libres de esa opresión. Nosotros estamos informados y eso nos ayuda a no estarle aplaudiendo como le aplauden las mañaneras y a no estar permitiendo que la dictadura del Foro de Sao Paulo siga avanzando hacia México. La marcha fue convocada por el Congreso Nacional Ciudadano, quienes aseguran que desde mayo se interpuso una demanda ante el Congreso de la Unión contra el morenista López Obrador. Tenemos desde el 13 de mayo una denuncia ante la Cámara de Diputados, ante el Congreso Federal, por traición a la patria. Por esos 22 puntos en los cuales él invitó, dejó entrar y está ofreciendo hasta casa seguridad, trabajo a toda esa gente que no es mexicana. En el entendido de que los mexicanos no están recibiendo ese tipo de garantías. Entonces eso es traición a la patria, lo tenemos demandado como Congreso Nacional Ciudadano, lo tenemos demandado ante el Congreso de la Unión. Esta manifestación fue una movilización a nivel nacional en la que participaron más de 55 estados de la República, ya a la que Yucatán se sumó. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francia Libat, Notivision.